A continuación, les vamos a presentar a la empresa TROZ, Ernesto es el gerente de TROZ, además el tema que tiene su presentación son riesgos en tiempos de transición del postconflicto, es un tema que como dice que está muy de moda, que a todos nos apasiona, que todos escuchamos, pero qué bueno saber que estos temas del postconflicto ahorita que está tomando tanta fuerza, o sea, cómo los SIC pueden aportar, qué más se puede pasar y pues escuchar de manos de Ernesto, como dice esta experiencia que tú tienes en estos temas del postconflicto, cómo nos puede colaborar con los sistemas de información y además que de aquí se prenden muchas cosas, Ernesto. Gracias, Héctor. Yo apenas llevo un ratico acá, paseando por el pasillo, pero esto parece como uno de esos congresos de Herbalife, en donde la gente le pregunta a la otra, ¿tú cuánto llevas con ese? No, yo llevo 10 años, no, yo llevo 6, yo llevo 8. Y entonces yo me empecé a sentir como el niño que lleva 4 semanas en la Academia de Música y lo ponen en un auditorio en público a tocar Claro de Luna para que lo aplaudan por pesar, porque pues hasta ahora ese niño está medio aprendiendo cómo es la vaina y todos están muy expertos. Y además con una situación que me intimida más, y es que yo soy abogado de profesión y lo que nosotros hacemos en la oficina son ciencias sociales, es ciencia política, esencialmente algo de sociología y antropología, pero allá no hay ingenieros. Entonces, y aquí las preguntas todas son como ingenieros y todos los que hablan en siglas y cuando a uno le hablan en siglas pues uno no entiende nada. Entonces, les quiero decir que voy a hacer una presentación arrancando por confesarles mi ignorancia sobre estos temas, pero no mi ignorancia sobre lo que nosotros sí manejamos y para lo que nosotros sí tenemos la suficiente inteligencia como para entender que el mundo de la espacialización de los datos y de la interpretación de los datos es esencial en nuestro trabajo y contarles cómo estamos avanzando en esa dirección. Trost es una firma de consultoría que existe hace 16 años y que define su mandato, su misión, diciendo que lo que hacemos es hacer posible el cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes en entornos difíciles. Nuestros clientes son grandes proyectos, generalmente grandes proyectos del sector privado, proyectos petroleros de exploración, perforación, transporte, de transmisión eléctrica, de generación eléctrica, de gran minería, de agroindustria, como empresas y proyectos que tienen la característica de irrigar muchos recursos en un territorio, de producir muchos recursos en un territorio, de ser muy grandes en un territorio, pero que además tienen la característica, por razones muy obvias en Colombia, pero además en prácticamente toda la aldea global, y es que son proyectos que se realizan en entornos con grandes dificultades sociales, políticas, culturales, económicas, ambientales, de todo tipo. Para contarles ejemplos simples de por qué nació Trost, Trost nació frente a preguntas como esta, cómo hacemos para que el mono Jojoy no nos ataque y para que si no nos ataca no nos digan que es porque le estamos pagando plata al mono Jojoy o a algunos paramilitares para que nos cuiden. Ese tipo de preguntas que se hace una gran empresa, que además tiene un nombre global y que no se puede ver sometido a un escándalo, porque el escándalo le significa que el valor de sus acciones se cae en los mercados internacionales y puede tener efectos devastadores. O preguntas aún más difíciles, como la pregunta que le puede hacer una gran empresa que dice, ¿por qué será que nosotros entre más cosas le damos a una comunidad, esa comunidad más nos odia? Que es una pregunta pues muy importante, pero muy compleja. ¿Cómo tenemos una mejor relación en el entorno en el que estamos? Si nosotros nacimos Trost muy asociada al mundo de la seguridad, porque entonces era ayudarle a las empresas a ser viables en medio de una gran hostilidad asociada al conflicto armado hace 16 años, pero ustedes como yo sabemos que durante 16 años han venido ocurriendo cosas en Colombia que hacen que se transforme la complejidad de los fenómenos sociales, políticos y de seguridad y que surjan nuevos desafíos, que es lo que hemos visto en los últimos años. Trost nació así, pero además Trost nació como consecuencia de un antecedente que fue mi participación directa en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas durante varios años, en particular en Centroamérica, en los procesos de pacificación de Centroamérica y de posconflicto. Y esto lo menciono es porque nosotros no estamos en el posconflicto ahora por una situación de la moda del posconflicto, sino porque por fuerza de las circunstancias llevamos 25 años entendiendo lo que eso significa y los riesgos que eso significa. La forma en que Trost opera es a través de la gestión de riesgos, lo que nosotros hacemos es identificar los riesgos, entender los riesgos en toda su complejidad, en sus vulnerabilidades, en sus amenazas, en sus posibilidades de ocurrencia, en sus impactos y sobre la base de ese buen reconocimiento de los riesgos, lo que nosotros hacemos es construir estrategias, estrategias para la gestión preventiva o de control de los riesgos sociales, políticos y de seguridad que enfrentan grandes proyectos en entornos difíciles. Eso, pues para eso somos muy buenos, pero hay que entender una cosa, cuando uno va a hacer una buena estrategia, una buena estrategia se soporta en un muy buen análisis, pero un muy buen análisis al mismo tiempo se basa en una información de altísima calidad y por lo tanto la materia prima esencial de nuestro trabajo es la información, como la que pues creo que cualquiera que se pare acá hoy va a decir mi materia prima esencial es la información. Y nosotros hemos sido buenos para recoger información, pero ¿cómo? Pues como lo estaban describiendo ahorita, desplegando personas a un territorio para que tomen notas en unas bitácoras de campo, para que sobre la base de entrevistas, de encuestas, de observaciones directas, pues accedan a una información relevante sobre los asuntos sociales, políticos y de seguridad de esos entornos, traen esa información y esa información ellos mismos u otras personas, pues la analizamos, la analizamos con unos buenos criterios de análisis, pero obviamente ¿qué ocurre? Que cada vez la información se desactualiza más rápido, porque las dinámicas en las que ocurren las situaciones en los entornos son cada día más rápidas. Uno antes podía decir que un lugar como el Bichada, por ejemplo, podría ser el mismo lugar si uno lo visitaba un año o al otro o cinco años después, casi que las cosas no cambiaban. Pero hoy uno va al Bichada cada tres meses y encuentra que las cosas cambian de una manera muy dramática, muy, muy, muy rápida. Y eso está pasando en general en todo el mundo, hay que decirlo, en la medida en que la gente tiene más acceso al poder que dan las comunicaciones y la conectividad, pues en esa medida los procesos sociales, políticos y de seguridad también se transforman de manera muy rápida. Entonces, primero capturar una buena información, tener muchas bases de información, muchas fuentes de información, poder contrastar las fuentes de información, acreditar la información, se vuelve cada día más complejo. Pero en segundo lugar, mantener actualizada la información y generarle a una información viva el valor incremental, se vuelve también cada vez más complejo. Lo que quiero decirles es, si uno hace un análisis y una caracterización de un entorno operacional de uno de nuestros clientes en un año y no lo ha mantenido actualizado mes a mes casi, pues si a los dos años le van a preguntar, le toca a uno volver a hacer el trabajo porque ya la información de la que parte no es confiable. Entonces, ahí hay un gran desafío de inmediatez, de lograr que la información cada día más se aproxime al tiempo real. Y por otra parte, pues como ustedes lo saben también y yo lo he venido aprendiendo, pues claro, en la medida en que uno pone, en mi época se llamaban acetatos, acetatos que sobreponen capas de información diferentes, pues en esa medida uno va entendiendo fenómenos y va la información espacializada en sí misma, cuando uno la cruza, le va generando una gran capacidad analítica, porque casi que la sola información hace el análisis. Y eso es un poco lo que nosotros hemos entendido y en lo que hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Como en el colegio, ustedes se acuerdan, pinta el mapa y entonces uno lo pintaba con una crayola roja, después ponía otro filmina transparente y lo pintaba con una azul y lo pintaba con una verde y al final a uno le daba algo. Y así es como, bueno, Hitler creo que también hizo así la planeación de su despliegue sobre Europa, pero obviamente hoy tenemos las herramientas de la tecnología y entendemos que hay que manejarlas y entendemos que es el mundo hacia el que tenemos que emigrar. Entonces, esa es la razón por la que nosotros dijimos, carajo, ¿quién podrá defendernos? Y apareció ESRI y nos dijo, no, pues mire, esto es fácil y todavía estamos tratando de no perder las neuronas que se nos friten tratando de entender, pero ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues los últimos cinco años, y hablar hoy aquí es bonito porque estamos a las puertas de la firma el próximo lunes del acuerdo entre el gobierno y las FARC, pues los últimos cinco años el país ha estado metido en esta cosa que llamamos posconflicto y que nadie sabe muy bien qué es, pero de alguna manera lo que sí genera en la conciencia todo el mundo es, posconflicto es una transición, posconflicto es un cambio en el estado de cosas, posconflicto es pasar de A a B, no sabemos muy bien, ni siquiera qué es A, porque entender la propia coyuntura es difícil y tampoco sabemos muy bien qué es B, sabemos menos sobre lo que es B, tenemos gran incertidumbre, tenemos, digamos, un montón de dudas sobre lo que vaya a pasar. Si uno hoy les pregunta a ustedes, hola, ¿por qué será que el ELN no está negociando en este momento con el gobierno? Uno, pues digamos, en un almuerzo de domingo puede haber siete versiones y seguramente cuatro peleas, porque pues la gente se agarra por esa vaina y entonces uno dice que porque es que son unos zampones y los otros dicen que es que es porque hay pobreza y entonces uno le dice al otro usted es un paraco y al otro le dice usted es un mamerto y ahí se acabó la discusión, porque eso es difícil de entender, ¿no? El oficio nuestro es entenderlo y entenderlo y además explicarlo y además sobre la comprensión que surge de ese proceso, pues tomar decisiones, entender esa coyuntura es dificilísima, imagínense si entenderlo hoy es así de difícil, ¿por qué el ELN no está negociando? Imagínense lo que es decir qué va a pasar dentro de cinco años en Colombia como resultado de este proceso. Esa cosa no la tiene casi nadie, pues digamos, prácticamente no la tiene claramente nadie y nosotros tampoco tenemos una bola de cristal, pero sí sabemos que tenemos que poder inferir lo máximo inferible con la información de la que disponemos hoy y para eso nos ayudan los mapas, curiosamente los mapas ayudan mucho a eso. Pero también hay otra circunstancia, ese posconflicto, esa transición que está llena de incertidumbre obliga a qué, cuando uno está con alta incertidumbre uno tiene que tener dos atributos, anticipación y maniobra, uno tiene que poder ver lo más rápido posible aquello que está tras de la bruma y tomar decisiones, golpes de timón muy rápido para no estrellarse contra las rocas. Y entonces para eso también la información y la información en tiempo real es la base, si uno no tiene esa buena información inmediata, digamos muy disponible, muy bien procesada, muy bien sistematizada, pues es tanto como ir ciego en medio de la bruma y además a una gran velocidad con el gran riesgo de estrellarse contra las rocas. Y es entonces por eso entendemos nosotros que cada vez más los sistemas de gestión de información, análisis y estrategia son vitales. ¿Qué hemos hecho? Pues poner en marcha un mapa evolutivo, pusimos la palabra evolutivo muy premeditado para hoy, ¿por qué? Porque si nos dicen hoy, no, nos salieron con esa chimbada. Entonces dijimos, no, es evolutivo, ojo, aquí estamos el niño tocando claro de luna los primeros cuatro semanas después de su primera clase. Y entonces evolutivo nos salva, ¿no? Que incorpora los mayores riesgos sociopolíticos en la transición hacia un eventual post-conflicto, tanto desde la perspectiva nacional como desde la óptica regional. Aquí hay un tema que es bien interesante. A uno le dicen, ah no, el conflicto armado en Colombia se ha expresado y los fenómenos de violencia, de ilegalidad, de pobreza, se expresan de manera distinta en las regiones. Y eso es cierto. Y entonces uno puede hacer un análisis de cada una de esas regiones. Pero a partir del análisis de cada una de esas regiones uno puede hacer también algo inductivo, que es, bueno, si estas regiones se parecen tanto entre sí, pues aquí hay un patrón de carácter nacional. Pero también uno puede hacer el ejercicio contrario. Y es decir, oiga, aquí se expresan unas cosas nacionalmente que se van a reflejar y que se van a materializar y que se van a traducir en modificaciones en las realidades regionales. ¿Cómo leer eso? Es algo muy, muy, muy importante. Voy a ponerles unos ejemplos muy tontos, pero muy simples. ¿Habría las FARC negociado con el presidente Pastrana en el año 98 si no hubiera llegado Chávez al poder en Venezuela? Fíjense cómo algo incluso hemisférico, subhemisférico en este caso, tiene una afectación tan relevante en decisiones que son nacionales y que a su turno se van a expresar en decisiones que son regionales o locales. ¿Sería la misma intensidad la del conflicto de los últimos años en Catatumbo si Maduro no estuviera en Venezuela, si no hubiera estado otro gobierno de un corte ideológico distinto? Seguramente no. Pero esas cosas solamente las podemos entender si correlacionamos datos de una realidad que es global, que es hemisférica, que es nacional y que es local y para eso de nuevo los mapas ayudan. Entonces ese es el cacharro en el que estamos y el objeto del instrumento es ofrecer un panorama general de los riesgos y obviamente de elementos básicos para poderlo gestionar. ¿Con qué beneficios? Obvio. Primero para proveer información, proveer información y análisis sobre las dinámicas de esa transición y las implicaciones en la vida de los negocios. Si uno es Luis Carlos Armiento Angulo, ¿alguien sabe quién es Luis Carlos Armiento Angulo? Un rico, ¿no? Que se ha hecho rico a punta de bancos, ¿cierto? Y uno le dice, oiga hermano, es que lo que pasa es que esta paz va a significar o este proceso de negociación va a significar que se van a poder poner bancos donde antes no se podía, como en el Guaviare o como en Catatumbo o como en Putumayo o como... ¿A usted le interesa esa vaina? Y el tipo lo primero que va a decir es, pues pucha, ¿y allá sí tendré clientes? Y oiga, no, pues claro que tiene clientes pero esa gente no es toda pobre y no son unos guerrilleros ahí todos vueltos nada Oiga, pero usted no ha visto los negocios que hay ahí y el potencial de negocios y lo que va a pasar y lo que ha venido ocurriendo o por ejemplo la movilidad humana que se va a suscitar hacia esos entornos y la reactivación de ciertas economías y claro, si una persona no tiene ese tipo de información y ese tipo de análisis pues no toma las decisiones adecuadas o va y pone un banco donde no hay clientes o va y lo deja de poner en donde hay una vigorosa actividad económica que hace que todo el mundo quiera estar bancarizado Yo les pregunto, por ejemplo ¿Cuántos insurgentes de los que se van a desmovilizar están bancarizados y cuántos lo quisieran estar en el futuro y qué oportunidades de negocios hay para quien quisiera hacer eso? O la pregunta que hacía yo ahora ¿Será que quienes están haciendo estudios de suelos para efectos de agronomías no podrán de pronto integrarse a la construcción de una información que el país va a necesitar para la toma de decisiones sobre la planeación del desarrollo en el futuro? Entonces para hacia allá vamos las implicaciones de eso en términos de qué del contenido y la ejecución de los acuerdos de paz Ustedes han oído hablar de los acuerdos de paz todo el mundo está hablando de esa vaina ahorita nos tienen hasta acá de esa vaina por el sí y el no y quién va a votar y quién no va a votar pero claro cuando uno por allá medio se entera que es que no que va a haber más movilizaciones sociales y garantías a la movilización social y entonces uno dice ¿dónde? ¿Alguien le puede decir dónde más que dónde menos? Pues claro va a haber en unos sitios más que en menos ¿Por qué? Porque obviamente va a haber más movilización social en donde haya más competencia política a la cual vayan a ingresar los exguerrilleros que quieran volverse alcaldes o gobernadores o concejales o personeros en los pueblos eso hay que entenderlo y ese es el tipo de información que nosotros estamos ofreciéndole a nuestros clientes que tienen que tomar decisiones sobre esa materia el contexto político social y de seguridad en los niveles nacional regional y local claro una cosa es decir que los acuerdos dicen algo y que van a tener que hacerse algo en un territorio y otra cosa es decir a ver pero definame ¿cómo es ese territorio? ¿qué es lo que hay ahí? ¿cuáles son los factores que van a incidir en el éxito o fracaso de eso que se pretende hacer? voy a ponerles ejemplos tontos si uno dice vamos a construir bienes públicos rurales por ejemplo carreteras o electrificación que están previstas en los acuerdos los acuerdos dicen que hay que construir más carreteras las vías terciarias y electrificación pero si uno dice oiga voy a llevar la electricidad a los zampones que están tombando el bosque en Caquetá para robarse las maderas preciosas eso es un buen negocio o eso es un mal negocio para el país entonces hay que entender si yo le pongo carretera a un delincuente pues le facilito la delincuencia si yo no elimino la fuente de delincuencia antes de instalar el bien público o simultáneamente con la instalación del bien público pues estoy tomando una decisión desacertada y es el tipo de cosas que busca nuestro ejercicio escenarios alternativos de desanlace del posconflicto en entornos urbanos o rurales pónganse a pensar en esto una ciudad como Manizales o una ciudad como Armenia pues nadie puede decir ni que en Manizales ni que en Armenia haya habido conflicto armado interno o se hayan sentido relativamente cerca los rigores del conflicto armado interno por mil razones que podríamos explicar pero este no es el escenario para eso pero uno se pregunta oiga ¿será que aquí donde no ha habido problemas como resultado del posconflicto vamos a tener problemas? por ejemplo habrá mucha gente que de las zonas de conflicto incluso ex insurgentes se van a venir a buscar localizarse en este tipo de regiones ¿qué va a significar eso en términos de la densificación de las oportunidades de empleo de la capacidad del aparato productivo para acogerlos o de la delincuencia de la delincuencia común de la delincuencia organizada del microtráfico si se dan cuenta son un montón de cosas las que surgen como efectos de las decisiones que el país felizmente está tomando y el monitoreo obviamente monitoreo de círculos de poder y de actores que están allí en los territorios y en las regiones pues esto ya lo he explicado un poco pero las potencialidades capturar sistematizar y monitorear datos multidimensionales del entorno multidimensionales ¿por qué? porque no basta con que yo capture un dato sobre las FARC me toca capturar un dato sobre todo el mundo sobre la clase política sobre el estado de la economía de un territorio sobre la calidad del inventario ambiental de ese territorio etcétera sistemas interactivos de recopilación y consulta de información y georreferenciación de datos en torno que es en el cuento en el que estamos hacer los análisis que sean multidisciplinarios ¿por qué? porque yo no puedo hacer el análisis solo tengo que integrar mucha información y mi pregunta de ahorita a una persona que estaba explicando también ha explicado lo que está haciendo tiene que ver con eso ¿cómo logramos ver el dado por sus seis caras? o sea ¿cómo nos aproximamos al dominio o a la aproximación de una realidad desde diferentes dominios? y ese es el tipo de cosas en donde nosotros vemos que plataformas instrumentos como los que nos ofrece un sistema georreferenciado de información son chéverísimos ¿por qué? porque son el receptáculo de información sobre una misma realidad desde distintos puntos de vista y eso nos va a ayudar mucho y es por eso que estamos tan obsesionados en hacerlo nuevamente actores análisis de percepciones y expectativas percepciones y expectativas para lo cual también estamos utilizando otros recursos de tecnología es increíble pero pues muchos de ustedes serán ingenieros me imagino o estarán vendrán de las ciencias naturales pero si a uno le preguntan ¿cuántos grados Benham de felicidad hay una persona? pues uno no sabe pues definir la felicidad de una persona en grados o tristeza o angustia o desesperación o desconsuelo o rabia pero esos son esos son los sentimientos que explican los fenómenos sociales y políticos esos son los fenómenos que explican por qué una guerrilla por ejemplo decide pasar de las armas a la política y decir yo voy a aprovechar la rabia que tiene la gente o el descontento que tiene la gente o la desesperanza que tiene la gente hola ¿cómo te va? que bueno gracias ya te la perdiste gracias terminé no pero yo ya advertí que tú me pusiste aquí a mí yo no sé como el niño más indefenso pero bueno el hecho es que esos esos sentimientos no se pueden medir con un aparato o sea no hay un aparato que los mida hay que medirlos ¿cómo? a través del empleo de las ciencias y de técnicas y de metodologías de las ciencias sociales no de las ciencias naturales pero aquí es donde uno tiene que poder decir cómo enlazo las ciencias sociales a las ciencias naturales y cómo logro volver eso algo que tiene coordenadas que está espacializado que tiene mapas de calor que me ayude a entender dónde por ejemplo es más proclive una región a realmente tener un movimiento de reclamos de autonomías territoriales frente al centralismo del país o no ese tipo de cosas que son absolutamente esenciales para comprender lo que nos va a pasar entonces ese es el básicamente también y entonces hemos acudido a qué ahora estamos trabajando no sólo con ESRI sino con ESRI y otra empresa que se ve no sé si ustedes conocen Cognitiva Watson todos los que ustedes deben ser de todos los tres cacharros de tecnología pues todo este tema cognitivo que hace que hoy se pueda sistematizar información no solamente estructurada sino no estructurada y estamos trabajando con ellos sobre la base de eso para construir en una primera instancia el análisis de percepciones y expectativas de públicos alrededor de temas relevantes para nuestros clientes análisis multidisciplinarios e identificación y valoración y priorización de riesgos en la priorización de riesgos si tenemos la posibilidad de utilizar digamos porque hemos nosotros desarrollado metodologías propias para poder establecer y por lo menos darle una interpretación numérica a los mayores riesgos definidos en términos de sus probabilidades y de sus impactos en unas condiciones dadas en donde están definidas las vulnerabilidades que explican la proclividad para causar daños es un tema más o menos complejo pero que digamos tiene la ventaja de que en muchos se asimila a la manera en que se han venido desde por años de años analizando los riesgos de las ciencias naturales el riesgo médico el riesgo ambiental el riesgo financiero etcétera que es básicamente sobre sobre probabilística sobre datos estadísticos entonces digamos eso también lo hemos incorporado y estrategia pero no me voy a alargar acá aquí es donde está el tal entonces les vamos a mostrar así rapidito aquí es donde generalmente todo falla que es cuando uno trata de que esta cosa ande pero Catalina me juró que no pues este este es un poco la secuencia de lo que ha venido siendo nuestro mapa en nuestro mapa hay unas unas tesis de orden general que Catalina se está pasando muy rápido pero que son tesis de orden general no nos vamos a detener porque esa es una conferencia sobre riesgos de transición al postconflicto pero son unas tesis que se expresan en cada una de las regiones de una manera particular de una manera específica y que le permiten a uno entender cuál es el país que tenemos hoy y cuál es el país hacia el que vamos en el contexto del postconflicto pero y eso y eso en la medida en que uno va poniendo eso en datos en el espacio en la medida en que uno lo va lo va fijando allí pues va logrando comprobar esas hipótesis o darle una validez y cierta asertividad a esas hipótesis vamos a poner ejemplos aquí tontos o simples pero por ejemplo el tema de el control sobre el territorio yo no sé si ustedes han visto la fiesta de las FARC en estos días todo el mundo está furioso que porque ay que están de fiesta pues cómo no van a estar de fiesta están bajándose en una guerra de 52 años yo estaría ya hincho de la perra o sea no que celebrando pues no sé si la gente quiere verlos con camándulas o dándose fuete o yo no sé pero obviamente están de fiesta ¿dónde están de fiesta? ¿alguien sabe dónde es la fiesta? los llanos del Yari ¿qué extensión tienen los llanos del Yari? ah no pues es que eso es decir como no están de fiesta en el Quindío o están de fiesta en Antioquia los llanos del Yari son enormes ¿en qué parte de los llanos del Yari? ¿en qué vertiente de la 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 Macarena en donde hay que otras cosas entonces miren las cosas que empiezan a pasar aquí con los mapas bonitos estos que estamos tratando de aprender a hacer esto negro se llama coca como esto es coca y como esto es coca ¿no? Putumayo Cauca Catatumbo Norte de Antioquia Llanos del Yari ¿no? entonces ese es un primer dato ¿no? que ya le dice a uno ah esos manes están donde está la coca ¿no? pero además miren miren estos punticos aquí hay unos punticos este, 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 este este, 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 este quítate esa cosita un segundo de ahí si ustedes ven esos punticos ¿qué son esos punticos? esos punticos son las zonas de ubicación transitoria donde van a estar ubicadas las FARC ¿no? se supone que por seis meses pero miren ustedes lo que empieza uno a entender acá oiga estas personas están están ubicándose en un corredor que integra los llanos orientales del país pasando las tres cordilleras con el océano pacífico y eso ahí mismo uno lo puede asociar a otra cosa de la historia República Bolivariana del Sur Capital Neiva un proyecto político de construcción de un estado dentro del estado en las FARC desde 1980 que explica muchos de las razones de la guerra yo no me voy a detener porque no quiero hablarles de eso sino de contarles cómo el mapa soporta y ayuda la perdón pero yo hice creo ¿fuiste tú o yo? yo sabía yo le dije no la voy a embarrar Catalina no entonces estamos sobreponiendo no sé si pusiste las de zonas de reserva campesina es que hay algunos de esos muñequitos bueno miren esta estas son minas minas antipersonal miren esto esto es Briseño Antioquia ustedes han oído hablar de Briseño Ituango Briseño la construcción de la hidroeléctrica y han oído hablar allá de dos programas que se están haciendo entre el gobierno y las FARC desminado humanitario y erradicación voluntaria de cultivos ilícitos cuando uno comienza a juntar eso con por ejemplo las zonas de reserva campesina en un área histórica de las FARC entonces uno comienza a decir oiga aquí hay un interés superior de llevar digamos que le permite a uno decir cosas como estas la guerra ya ha renunciado a los medios ya no usa las armas sino la política pero no ha renunciado a los fines que es buscar el socialismo en el país y el control en el país sobre ciertas áreas del territorio nacional para un politólogo eso que quiere decir que lo que está en juego en el país es el régimen político-administrativo sobre el territorio este es un país que se va a federalizar por ejemplo entonces uno puede comenzar a entender estas lógicas diciendo donde la guerrilla está asegurando su poder territorial ya no por la vía de las armas sino por la vía de su influencia política y de su influencia sobre la vida de la sociedad si ustedes sobre este mapa ponen otros mapas como por ejemplo uno que todavía no sabemos donde van a pagar penas privativas de la libertad o penas alternativas a la privación de la libertad los combatientes que resulten responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad o sea que no van a ser amnistiados les aseguro que va a ser en las mismas zonas entonces es este tipo de cosas las que nos ayuda a entender el mapa también nos ayuda a entender otras por ejemplo ahí Catalina está poniendo cosas en la medida en que yo voy hablando donde hay una convergencia entre las FARC y otros grupos ilegales el ELN las FARC las BACRIM las bandas criminales donde pueden por tanto existir las mayores posibilidades de nuevas confrontaciones o de una situación en la que el Estado tenga que afianzar el aparato de su propia fuerza pública en fin aquí me podría quedar todo el día pero lo que les quiero decir es y bueno y metanle a esto minería ilegal pero ahora Catalina pongámosle otro que es el de por ejemplo los bloques petroleros ¿por qué? porque eso es lo que ya se parece a nuestros clientes entonces cuando un cliente mío me dice oiga es que lo que pasa es que yo tengo un bloque en petrolero en San Juan de Arama o en Mesetas o en Planadas Tolima entonces yo puedo si ustedes ven acá se alcanza a ver quizá dónde están esos bloques y decirle por ejemplo a un bloque ponte en cualquiera de cualquiera que esté de malas que esté ahí y entonces uno diga mire es que esto es de qué empresa sale ahí esto se llama La Palma en Cundinamarca y es un bloque minero o petrolero de tal o cual empresa y entonces yo puedo buscar eso y decirle mire aquí en su zona usted tiene esto en su periferia esto en el centro este tipo de situaciones que le vienen ocurriendo incorporea eso al proceso de toma de decisiones y es eso el mapa pues lo que está buscando es eso obviamente buscando también proyectar eso en el tiempo y poder que anticiparse a cosas poder decir este mapa es un mapa dinámico en donde sobre la base de ciertas hipótesis yo puedo sobre el mapa mismo proyectar un estado de cosas piensen en esto el Caguán ¿se acuerdan del Caguán? el Caguán en los años hace 15 años ¿cierto? bueno ¿dónde está hoy la fiesta de las Farc? ¿dónde era el Caguán? ¿sí? en el centro en el corazón de lo que era el Caguán ¿sí? y entonces uno ya puede decir oiga ¿será que las Farc 10 años adelante le apuesta a eso? y además si uno agarra no les voy a pedir que lo hagan la introducción de los acuerdos de paz y lee que dice que después del plebiscito que va a hacer en menos de dos semanas va a convocarse un gran acuerdo nacional para consolidar esto uno empieza como politólogo a decir oiga ¿será que aquí vamos hacia la convocatoria de una asamblea nacional constituyente que le reconfigure el ordenamiento territorial al país? y entonces ustedes pueden ver como el mapa ayuda a decir que si sí o que si no y que cómo va a ser esa cosa pero trascendiendo el posconflicto de las Farc digamos hay una cosa que es muy importante y yo creo que este congreso tiene un gran valor por eso Héctor y Alejandro que estaba allá yo le dije que usted me soplaba si me preguntan alguna vaina que tenga que ver con metadato o alguna vaina usted es el que tiene que espero que no me pregunten el hecho de que estemos aquí reunidos hace que yo estoy seguro que a uno le pasa que cuando está oyendo algo de esto uno dice ahí estoy yo ahí me veo con mi proyecto ahí me veo con mi servicio ahí me veo con lo que yo hago que me pasó a mí ahoritica yo sentado acá no más apenas vi esto que tú estabas explicando yo dije oiga esta vaina la necesito la necesito ¿por qué? porque es que como le digo yo por ejemplo en un sitio como Putumayo a alguien que haga un proyecto productivo con plata internacional para hacer desarrollo rural integral cuando yo ni siquiera sé la vocación de los suelos y cuando de pronto condeno a otros tipos a volver a sembrar un palmito que no va a servir y que lo único que va a sembrar es una nueva frustración para que coseche una nueva violencia entonces ese es el tipo de cosas en las que yo creo que un ejercicio colegiado como este sirve porque a lo mejor lo que acabamos es todos en el salón de la justicia poniendo nuestras propias capas y entendiendo mejor una realidad que tenemos todos que gestionar y bueno esto era la carreta que yo venía a echarles hoy muchas gracias